Música Normalmente le damos la bienvenida, queremos realmente pasar un grato momento con ustedes, que sea de su pleno disfrute. Queremos iniciar entonces recibiendo a nuestro honorable señor rector, el señor Don Marcos Villamán. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a Marco Herrera, nuestro director ejecutivo, doña Marta Beato y Marco, que es hijo de Marta Beato. Muchas gracias por estar acá ustedes con nosotros. Estamos muy contentos con el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global de que ustedes estén acá y nos estén acompañando en esta ocasión. El I Global es una institución académica de nivel superior, de reciente creación oficial, aunque ya con una experiencia larga de oferta de cursos de posgrado, que es el brazo académico de Funglode. Hasta ahora hemos tenido una experiencia amplia, repito, en el ambiente de posgrados, con diferentes maestrías, cursos y especialidades. Hasta ahora hemos hecho un esfuerzo de hacer estos cursos para el sector público de la sociedad dominicana, viendo que en ese mundo público a veces hacía falta un esfuerzo de formación, de consolidación con alta calidad. Y hemos creado justamente maestrías de muy alta calidad para formar el sector público de República Dominicana y yo creo que hemos sido bastante exitosos en ese esfuerzo. Tenemos maestría en alta dirección pública, derechos del Estado, asuntos urbanos, regulación eléctrica, ciencias políticas y tenemos programas que están ahora también en proceso de creación. La calidad es un norte del I Global y conseguimos esta calidad de muchas formas. Una de ellas es una alianza muy fuerte con universidades extranjeras, en este caso españolas y francesas, para con los académicos de esos países de España, en Salamanca, en Otay y Gasset, comillas, y con académicos nuestros, también de alto nivel, poder exigirnos dar ese nivel, colocar el nivel alto para que tengamos que hacer un esfuerzo de ofrecer cursos de alta calidad para formar nuestra gente, en este caso para un servicio al Estado Dominicano. El esfuerzo académico está, repito, orientado a la excelencia y esa metodología de alianza con esas universidades extranjeras nos da la posibilidad de que académicos de tiempo completo puedan trabajar justamente enseñando a nuestra gente en República Dominicana. Igual, la metodología está acompañada siempre por un esfuerzo de participación de los estudiantes y las estudiantes como lectores e investigadores y tenemos para eso una biblioteca nuestra, la biblioteca Juan Bosch, una biblioteca muy, aparte de bella, amplia y muy rica en sus contenidos, en su oferta bibliográfica. Eso contribuye a que tengamos ese alto nivel de calidad en la oferta que hacemos. Y queremos que sea una oferta de calidad con esa metodología y que sea global, siendo que los problemas que tenemos en el país y en cada país no son solo nacionales, sino que están ubicados en un contexto global y que sin comprender ese mundo global no comprendemos bien lo que pasa en cada país. Y que al no comprender bien, entonces cuando queremos actuar para hacer las cosas bien, no lo conseguimos por falta de comprensión de qué pasa en el contexto internacional que condiciona lo que pasa en los países a nivel interno. Es esa combinación de factores de calidad, de globalidad, de metodología, lo que hace que la oferta que tenemos en el global sea una oferta que tiene estas posibilidades de éxito y que tiene capacidad para formar recursos humanos de alta calidad para el Estado Dominicano. Sin embargo, queremos ahora nosotros y nosotras ampliar este servicio que hacemos al Estado hacia el mundo privado. Esa oferta que hacemos en el mundo de lo público también hace en el mundo del sector privado empresarial en República Dominicana. De manera que la calidad, esa metodología y la globalidad también estén sirviendo a que tengamos un mejor empresariado, sector público, privado mucho más profundo, consolidado, conocedor de lo que pasa en el mercado de trabajo y en el país, en la sociedad dominicana. Esta actividad se inscribe justamente en este esfuerzo del IGLOBAL, de abrirnos ahora y tener una pata en lo público y otra pata en lo privado. Tener que tengamos un diálogo entre ambos sectores y así comprender mejor la sociedad dominicana y servir para que tengamos recursos humanos en ambos lugares que hagan las cosas bien. Esta conferencia de hoy es justamente un esfuerzo por empezar a meternos en ese mundo privado con nuestra oferta a convocarles, a enamorarles para que participen en esto que queremos hacer como servicio a ustedes y a sus empresas. En esta ocasión tenemos justamente una oferta para la Escuela de Verán, que es otro espacio formativo que tenemos como el global, una escuela que tiene como intención cursos breves para formar en el estado del arte de cada disciplina para poder colocar a la gente que está en ese ámbito al día en lo que es su profesión y lo que es su acción en este cotidiano. Y ese colaborador tiene ya una oferta para el mundo privado, pero queremos además ampliarlo después con especialidades, con maestrías y con posgrados en general para el mundo privado. De manera que es bueno que estén ustedes acá y que nos están permitiendo abrir este servicio a este ámbito específicamente. Y qué más, qué mejor abrir que esta oferta con doña Marta Beato, que tiene una amplia experiencia en este esfuerzo, en este servicio al mundo privado, en su caminar y también al mundo público. De manera que ya es una especie de síntesis entre ambas esferas de lo social. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Bienvenidos a su casa. Y ojalá que lo que tenemos acá les sirva para que se entusiasmen y nos acompañen en este viaje hacia la formación de calidad para un país mejor. Muchas gracias y buenas noches. Bien. Muchísimas gracias, señor rector, por su bienvenida a todos los presentes. Queremos ahora, bueno, pues, recibir a quien nos ha estado asesorando en todo lo que es el área de recursos humanos, especialmente en lo que es nuestro espacio de educación continua. Queremos entonces llamar para que nos dé una pequeña reseña de nuestra expositora, a la señora licenciada Sorayma Cuello. Bueno, muchísimas gracias a cada uno por estar aquí, como ya bien mencionó el señor rector. Importante esta conferencia para cada uno de nosotros, porque en un mundo tan competitivo como el que vivimos en el día de hoy, donde las empresas cada vez esperan mayores resultados de cada uno de sus contribuidores, es importante entender cómo logramos incrementar esa productividad y qué balance pudiéramos nosotros tener entre esa productividad y el bienestar de cada uno de nuestros compañeros de trabajo. Entonces, en ese ámbito, para cada directivo, para cada gerente, es fundamental entender esa cuerda, hasta dónde aflojar, hasta dónde dejar, hasta dónde exigir en un mundo como hoy, donde necesitamos empleados real y efectivamente motivados, pero que a la vez den resultados. ¿Y quién mejor que Marta Beato para hablarnos de ese tema? Una persona con más de 30 años de experiencia en el mundo laboral, coach extraordinaria a nivel nacional e internacional, con experiencia ya que todos conocemos, quien tiene también muchas certificaciones en materias como programación neurolingüística, que está muy a la vanguardia, que además es analista, ha trabajado mucho con todo lo que es análisis transaccional, y todos estos temas que nosotros como gerentes y directivos necesitamos en el día de hoy. Una asesora como ella, motivadora y educadora de muchos años, por lo cual para nosotros es un gran privilegio contar con ella en esta noche. Esperamos que sea de su agrado y que aprovechemos esta conferencia. Bienvenida, Marta. Gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí esta noche y sobre todo estar aquí compartiendo con ustedes un tema que es uno de los temas que me apasionan, que es el desarrollo humano dentro de las organizaciones. Y todo lo que se puede hacer para desarrollar una sociedad, para impactar en la familia, impactar en diferentes ámbitos y niveles del ser humano a través de las organizaciones. Estamos aquí hoy porque yo soy de las que creo que en un mundo, los que todavía heredan el futuro son los que están dispuestos a aprender, porque los que ya lo saben todo, están perfectamente preparados para vivir en un mundo que ya no existe. Y pensé en escoger esta frase para iniciar esta conversación con ustedes, porque justamente personas como ustedes que trabajan, que tienen mucho tiempo en las organizaciones, podrían sentir que tienen ya toda la información necesaria para funcionar. Veo en sus caras y veo quienes fueron los invitados, gente que ya tiene una experiencia. No vengo aquí a dar un discurso sobre qué es lo que hay que hacer. No soy una gurú de la organización, pero sí me voy a compartir con ustedes mis reflexiones, a compartir con ustedes mis experiencias y que juntos todos, pues analicemos lo que está pasando en este momento en el área de las organizaciones. Definitivamente el siglo XXI presenta nuevos retos. Y esto es una de las cosas que tenemos que mirar. Presenta nuevos retos porque muchos de los esquemas que funcionaron antes ya no funcionan más. Muchos de los paradigmas que nos llevaron al éxito, gracias, si no los revisamos y si no los cambiamos nos llevarán al fracaso. Y el siglo XXI tiene características muy especiales. Haciendo un poco de repaso de lo que fue el siglo XX, sabemos que en el siglo XX se dieron más cambios que todos los cambios registrados en la historia de la humanidad hasta ese momento. Pero todavía más. En los últimos 30 años del siglo XX se dieron más cambios que en los 70 años anteriores. Así que el siglo XXI se inicia con una avalancha de movimientos en las dinámicas de la sociedad que nos llevan, que nos invitan a tener que mirar un poco más allá. Y si hay un lugar en donde esto tiene que ser mirado es en las organizaciones. Las organizaciones del siglo XXI tienen nuevos retos. Si antes la maquinaria, la tecnología eran importantes, ahora el capital humano es fundamental. Siempre lo ha sido, pero este es el momento en donde el capital humano juega un factor preponderante. De igual manera, el trabajo en nuestras vidas ha pasado a tener una significación, un resultado diferente del trabajo en otros momentos de la historia de la humanidad. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero definitivamente ya el trabajo no es solo un lugar para tú desarrollar una función. El trabajo es un lugar en donde tú te realizas. El trabajo es un lugar en donde tú haces un aporte a la sociedad. Y el trabajo es un lugar en donde tú puedes cumplir lo que es tu misión de vida. Y ese es uno de los retos que tenemos en las organizaciones en el siglo XXI. Porque ya el trabajo no tiene el mismo significado que antes. Decía Joel Barker en su libro de paradigmas que en el siglo XXI el espíritu tenía que retornar al lugar de trabajo. Decía él, y me encanta todo el planteamiento de Barker, que en el siglo XX y después de todo este impacto del desarrollo de la sociedad industrial, los hombres dejaron su espíritu fuera del lugar de trabajo. El lugar de trabajo se convirtió en un cementerio de gente viva, decía Barker. En donde la gente se desengancha el espíritu cuando llega a las 8 de la mañana y vuelve y los recoge a las 5 de la tarde cuando vuelve a la casa. Ya no puede ser más así. Ya el momento actual requiere que nosotros miremos a las organizaciones y qué hacer en ellas de una manera diferente. Antes, el trabajo y la vida privada eran dos aspectos diferentes. En este momento, el trabajo y la vida privada están entrelazados. Si antes el paradigma era, mi vida privada es mi vida privada y mi trabajo es mi trabajo, ya hoy sabemos que no es así. Ya hoy sabemos que cada uno impacta al otro. Y que cuando tú no estás bien en tu casa, tú no puedes ser igualmente productivo. Pero que cuando tú no estás bien en el trabajo, no tienes la misma paciencia y tolerancia para contener a tu familia. Entonces, en este momento, sabemos que hay que tener una mirada diferente. Precisamente por eso, varias instituciones, varios pensadores, empezaron a hacer investigaciones. Y hoy voy a mencionar la de Harris, Harris Interactiva, porque es una encuesta grande. La voy a mencionar brevemente. Porque entrevistó a 23 mil trabajadores, gerentes, directivos de diferentes... Yo diría que de todas las áreas laborales. El área de la industria de la banca, la industria del turismo, el sector ya puramente de la construcción, las zonas francas, etc. Y el resultado de todo lo que ahí se vio ha llevado a una reflexión profunda. En esa entrevista, en esa encuesta grande, perdón, en esa investigación, se vieron muchas cosas. Pero lo que quiero reseñar y relevar en este momento es que descubrieron que la mayoría del personal que trabaja en una organización posee más talento, inteligencia, capacidad y creatividad de lo que les permite su trabajo actual. O sea, que en nuestras organizaciones tenemos una cantidad de gente que está deseando poder desarrollar todo su potencial. Que está entendiendo que el lugar de trabajo no está aprovechando sus talentos. Que el lugar de trabajo pudiera recibir muchos mayores resultados producto de esa capacidad y ese talento. La verdad es que las organizaciones tienen en todos los niveles personas inteligentes, creativas y con talento que se sienten infravaloradas y poco inspiradas. Dicen no tener empowerment para cambiar las cosas. ¿Les suena familiar? Entonces, estamos en la misma página. Podemos imaginar el costo que significa esto. Que tú tengas en tu organización gente talentosa, gente creativa, gente deseosa de hacer su aporte y que se siente que no está dando el 100%. Esto no solamente impacta a la organización, impacta a la vida de la persona. ¿Por qué? Porque ya en este tiempo las personas, cada vez es mayor el número de personas que quiere trabajo con significado. No solamente en los altos niveles. En cualquier nivel de la organización te vas a encontrar personas que quieren que su trabajo tenga significado. No solamente un espacio para yo recibir una paga. Y esto entonces es lo que ha dado a que muchos pensadores se pusieran, Peter Drucker, Peter Senge, Kobi y muchos más, se pusieran a reflexionar al respecto y definitivamente plantean, y yo estoy de acuerdo, que tenemos que hacer un trabajo de redefinición fundamental para que no perdamos la carrera hacia el futuro que ya habíamos ganado. Por lo tanto, tenemos que repensar el futuro. Tenemos que repensar el futuro de las organizaciones y del significado de ella en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos de las organizaciones en todos los tiempos ha sido el reto de la productividad. Otro de los grandes retos en todos los tiempos ha sido el tema de la motivación. Son, por decirlo así, los dolores de cabeza de las organizaciones. Muchas teorías, muchas técnicas han pasado ya por nuestras manos. Sobre todo los que, como yo, tenemos más de 30 años. Y no sé por qué se están riendo, porque yo tengo más de 30 años. Muchas, muchas que han pasado a ser modas. Y todas buscando incrementar la productividad. Teoría Z, la reingeniería, por mencionar algunas. Pero cada 3 o 4 años, tenemos todos que estar buscando, preparándonos de nuevo, para buscar nuevas herramientas, a ver qué pasa y qué hacemos con la productividad. Porque lo que funcionó tan bien al principio, la reingeniería, qué maravilla. Nos economizamos 5 millones y 3 años después nos damos cuenta que perdimos 7. Entonces, no es la reingeniería. Entonces, la teoría Z, entonces Kaizen. Entonces, ese ha sido el dolor de cabeza de todos los tiempos. De nuevo, tenemos que repensar el futuro. Y cómo es que vamos a incrementar, cómo es que vamos a mantener el tema de la productividad y de la motivación en las personas, en una organización. Para esto nos va a ayudar mucho a hacer un recorrido rápido por las eras de la civilización. Nos va a ayudar a contextualizar. Podríamos recordar, para la era del cazador-recolector, las grandes eras. La era de la agricultura, la era industrial, y en este momento que estamos en la era del trabajador, del conocimiento y de la información. Pudiéramos hacer un recorrido para ver el trabajo a través de las eras. Porque cuando hablaba de que teníamos que repensar, justamente estoy hablando de eso. El trabajo ha significado algo diferente en cada era. Y en función de lo que signifique, es que nosotros tenemos que ver cómo se puede incrementar entonces esa productividad. Pudiéramos recordar entonces que en las eras del cazador y de la agricultura, la función del trabajo era ayudar a la gente a sobrevivir. Por lo tanto, el trabajo estaba llamado a llenar esas necesidades básicas, fisiológicas y fundamentales. Punto. Esa era la labor, la función del trabajo. Ya en la era industrial, el trabajo pasa a ser un elemento que lleva a las personas no solamente a sobrevivir, sino también ver la posibilidad de progresar social y económicamente. Por lo tanto, el trabajo es un medio, es un instrumento para conseguir bienes materiales, para elevar el nivel económico y de esa manera elevar el nivel de vida. Así que pasa a tener otro significado, porque ya aquí hay otras necesidades que surgen, que son la necesidad de seguridad y la necesidad de pertenencia. Y la sociedad, la era industrial nos ha dejado un gran legado. Ha sido el gran cambio, por así decir. Todo lo de la producción en serie, el trabajo, la organización del trabajo, ahí es que surgen los principales pensadores del área de la administración. Interesante, interesante. En la era industrial, en la era del conocimiento, perdón, que es en la que estamos, ya no solamente se va al trabajo para sobrevivir, no solo se va al trabajo para pertenecer, no solo se va al trabajo para adquirir bienes materiales y elevar el nivel económico, sino que además se va al trabajo buscando bienestar. Muchas personas quieren, además de percibir un ingreso económico, además de, claro, está con eso, cubrir sus necesidades, además de subir, de progresar social y económicamente, demandan del trabajo también que signifique un significado para sus vidas, un lugar donde ellos puedan aportar, un lugar donde la gente se pueda realizar. En la era industrial, la realización de las personas, por ejemplo, de las mujeres, sobre todo, estaba ligado a la maternidad. Por eso, yo que vengo de la era industrial, recuerdo como todas las madres, el gran afán de todas las madres, era, cásate y ten hijos para que te realices. Porque ciertamente, en ese tiempo, la realización, básicamente de las mujeres, tenía que ver con la familia, con la maternidad. En la era del conocimiento, hemos descubierto y hemos encontrado que aunque la familia y la maternidad siguen siendo fundamentales en la vida de las mujeres y de los hombres también, pero hemos encontrado que el proceso de realización personal no se hace a través de los hijos, ni se hace a través de la pareja, que es lo que sabíamos de la sociedad industrial. Es una persona, estás realizada cuando tiene su familia, cuando tiene sus hijos, ¿verdad? Y cuando tiene su trabajo, estás realizada. Y eso era cierto. Pero ese paradigma va desapareciendo. Aunque es importante la pareja, aunque son importantes los hijos, las personas se realizan a través de sus proyectos personales. Y solamente será una realización la crianza de los hijos, si así lo decide la mujer. Este va a ser mi proyecto. Y yo le invitaría a que se revise, porque es mucha carga para los hijos cuando los hacemos nuestros proyectos. En este momento entonces, en la era del conocimiento, el trabajo significa mucho más, porque está llamado a llenar necesidades psicológicas. Entonces, viendo esto, ¿dónde es que está el tema? ¿Dónde es que está la nueva mirada? ¿Dónde es que reside el problema de la productividad? Bueno, señores, en que todavía estamos aplicando muchos esquemas de la sociedad industrial en la era del conocimiento. Y esos esquemas que sí funcionaron en la sociedad industrial no tienen el mismo impacto en la era del conocimiento. Es más, muchas veces tienen efecto contrario. En ese sentido, sabemos que el nuevo paradigma en el lugar de trabajo y en ese proyecto de realización que tú tienes a través de tu labor, a través de tu vocación, a través de tu ejercicio profesional, contempla que en el trabajo las personas están también buscando un significado. Contempla que ya es el tiempo de la unicidad y no de la dualidad. En el siglo XX era blanco o negro, los jefes y los obreros, los ricos y los pobres. O sea, la dualidad cartesiana que por tanto tiempo hemos compartido y que nos da una filosofía de vida empieza a ser revisada y sustituido por una mirada diferente. Una mirada que nos dice que todos estamos conectados. Y por eso se habla del efecto mariposa. Porque ya no es posible decir más ustedes y nosotros. Porque hay una interconexión. y en este nuevo paradigma entonces nosotros tenemos que tener en las organizaciones y en todas las instituciones una mirada sistémica. Y la mirada sistémica nos invita a dar un recorrido de 360 grados para poder mirar los diferentes factores que tendrían que ver con ese incremento de la productividad en el siglo XXI. dentro de esta misma línea volvemos entonces a recordar ¿verdad? que las diferentes eras presentaron diferentes necesidades en los seres humanos. Ya sabemos que esta era del conocimiento nos está pidiendo otra cosa pero ¿saben lo que dicen algunos filósofos y estudiosos del futuro? Que vamos hacia la era de la sabiduría. Y si vamos hacia la era de la sabiduría y todavía no nos hemos puesto al día con la era del conocimiento yo creo que es un buen momento para empezar a pensar hacia dónde tenemos que ampliar nuestra mirada. Porque definitivamente en la era de la sabiduría ya no solamente son las necesidades psicológicas sino que definitivamente también las necesidades espirituales quieren tener un espacio en el lugar de trabajo. Por eso aquello que les decía de Barca el retorno del espíritu al lugar de trabajo porque cuando hablamos de espiritualidad claro está que no estamos hablando de religiosidad sino de esa conexión con lo que trasciende de esa conexión con el espíritu de esa mirada que lo incluye todo que no excluye nada por lo tanto no excluye el lugar de trabajo. Si vamos hacia ese lugar todos juntos tenemos que pensar cuando les decía que no venía a dar una fórmula lo decía de verdad la época de los gurú pasó gracias a muchos gurú que nos guiaron que nos mostraron el camino pero también eso se quedó en el siglo XX ahora todos 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 aprendemos unos de otros y cuando me toca ser maestra sé muy claro que el maestro y el alumno comparten un mismo camino y que juntos es que podemos encontrar una solución una nueva respuesta este momento y el momento hacia el que nos acercamos nos habla entonces del paradigma de la persona completa lo que no sucedió hasta ahora en las organizaciones en las organizaciones las personas iban por pedazos los obreros ponían su cuerpo y le decíamos claramente es que yo pensé usted no tiene que pensar aquí no le pagamos para que piense otros ponían su mente y los que ponían su mente nada que ver ni cargar el maletín porque para eso están los que lo han estudiado otros ponían su espíritu esos generalmente los sacábamos del trabajo porque la verdad que junto con poner el espíritu aportaba un poco a la institución y otros el corazón siempre pendientes de como es que se sienten de que hay que tomar en cuenta los estados de ánimo pero nada más entonces éramos como por pedazos que íbamos a las empresas en este momento tenemos que trabajar con el paradigma de la persona completa la persona se siente bien cuando va entera a un lugar y eso estoy aplicándolo a la organización pero les cuento que el esquema sirve también para la vida de pareja porque también ahí las personas se relacionaban en pedazos después de ver todo esto creo que estamos todos de acuerdo en que aprovechar los niveles más elevados del genio y la motivación del ser humano tiene que ser de interés primordial en las organizaciones tiene que ser como estar en primer lugar en la agenda porque ya la tecnología hizo lo que iba a hacer y va a seguir dando pero ya sabemos que no es suficiente que la tecnología necesita corazón y que al final la tecnología siempre es manejada por los seres humanos el nuevo enfoque sobre productividad que incluye el bienestar dice que en un lugar de trabajo tú tienes que procurar llenar las cuatro necesidades básicas de la gente que son las necesidades que COVID plantea y como yo soy presidenta del fan club de COVID esta es una excelente oportunidad para sacarla a la luz que es vivir amar aprender y dejar un legado que si nos ponemos a revisar nuestras vidas eso es lo que queremos queremos vivir queremos disfrutar no queremos que la vida nos viva sino nosotros vivirla queremos aprender eso es parte del proceso de la vida si no aprendes estás perfectamente preparado para un mundo que ya no existe queremos amar el amor definitivamente al final siempre llegamos a él él lo resume todo y queremos dejar un legado todos queremos hacer un aporte a nuestras familias a nuestros lugares de trabajo a nuestros vecinarios entonces lo que se está planteando es que una organización tiene que empezar para crear condiciones para que las personas dentro de ella sientan que tienen un espacio donde pueden vivir amar aprender y dejar un legado o sea ser personas completas en este sentido entonces sabemos ya que en el siglo XXI se necesitan organizaciones que tengan personas que tengan personas con un desempeño apasionado que tengan un interés personal en aquello que hacen que se sientan parte de un todo que se sientan que pertenecen que tengan una visión compartida que los objetivos de la organización de alguna manera estén alineados con sus objetivos personales y a través de lo que yo hago aporto a la organización aporto a la sociedad y aporto a mi vida eso es lo que la gente está deseando cada vez mayor número de personas se está deseando a todos los niveles la que hace el café también necesita tener un sentido de significado el que nos maneja el carro también necesita sentir que es útil importante y que está dejando un legado a través de lo que hace y entonces la reflexión final que vamos a hacer en un momentito más adelante y que yo espero entonces que venga ese espacio de preguntas y respuestas de comentarios de aportes es justamente para que todos veamos este esquema esta mirada y su relación con la productividad dentro de las organizaciones para que esto sea posible para que las personas puedan poner su pasión en lo que hacen las personas tienen que actuar desde una dimensión diferente las empresas tienen que actuar desde una dirección diferente los líderes y dirigentes tienen que actuar desde una dimensión diferente o sea tenemos que movernos a una nueva dimensión sin descartar todo lo que hasta ahora nos ha servido pero enriqueciendo e incorporando nuevos factores en el ámbito del lugar de trabajo definitivamente entonces en este tiempo el bienestar es un factor clave en la productividad y todos los que trabajamos en gestión humana todos los que nos toca dirigir de alguna manera personas todos los que queremos contribuir con el desarrollo de la sociedad y de las personas tenemos que entender que hay que buscar un camino en donde las personas encuentren lo que COVID le decía que encuentren su voz yo le digo que encuentren su relevancia porque muchas veces cuando tú dices que encuentres tu voz entonces hay gente que les resulta muy poético les resulta muy aéreo y como que no lo pueden traducir a la realidad encontrar tu lugar en la empresa quiere decir encontrar tu relevancia quiere decir entender que tú no necesitas crecer hacia arriba que tú lo que necesitas es crecer entender que ya el liderazgo se ejerce desde los diferentes niveles de la organización entender que los cambios empiezan por cualquier lugar así que ya no tienes que aspirar a manejar un presupuesto para poder hacer cambios ya no tienes que aspirar a subir en la escala jerárquica para entonces poder hacer cambios porque esas fueron parte de las trampas en las que muchos nos hemos quedado atrapados mucha gente dice oye esta conferencia quien debería estar aquí es mi jefa y no está ¿viste? ah que yo leo la mente que pena que nada más vine yo yo quiero que la compañera mía oiga eso bueno ese es un pensamiento un esquema mental del siglo pasado ese es el paradigma de la sociedad industrial si yo manejara presupuesto yo ayudaría ya tenemos la experiencia de cuando vienen esas firmas extranjeras con esos cursos tan costosos y nosotros hacemos un esfuerzo y la organización manda tres de sus mejores ejecutivos y en la misma en el mismo curso dice maravilloso pero no se puede aplicar allá entonces es como una inversión a la que las organizaciones tienen muy poco retorno la persona se queda con el conocimiento por el conocimiento mismo pero eso no se traduce en una mejoría en su lugar de trabajo pues les cuento ese tiempo ya pasó en la nueva mirada sabemos que tú puedes impactar desde cualquier lugar sabemos que los grandes cambios a través de la historia de la humanidad los han hecho grupos pequeños sabemos que desde cualquier lugar se puede iniciar la transformación y que cada quien puede transformar y mejorar su metro cuadrado si el bienestar es clave en la organización entonces hemos visto que hay una relación entre la forma como los empleados reaccionan los colaboradores reaccionan o aportan y sus estados de ánimo y los factores de bienestar que existen entonces vamos a ver que cuando un empleado en una organización está lleno de rabia de ira está molesto por todo lo que está pasando allí por su poca participación por por no ser escuchado porque le cae mal el jefe por lo que tú quieras entonces vamos a sabemos que ese es el empleado que va a estar en permanente rebelión o siempre buscando trabajo para ver para dónde se va a ir aportando el mínimo en lo que se va sabemos que cuando lo que mueve al individuo en una organización es el miedo miedo a que me voten miedo a que me llamen la atención miedo a entonces ese es el tipo de empleado que va a funcionar con una obediencia maliciosa o sea no es una obediencia no es producto de una reflexión es más bien una adaptación al medio para poder mantenerme en el puesto sabemos que cuando un empleado un colaborador lo que lo mueve a trabajar es búsqueda de recompensa lo que estoy ganando la posibilidad de que me suban de sueldo ganarme un premio entonces sabemos que ahí vamos a encontrar una persona con una condescendencia voluntaria voluntariamente va a querer aportar pero por intereses puramente personales ahí no hay un sentido de aporte a la organización sabemos que cuando lo que mueve al ser humano es el sentido del deber del deber contigo mismo con la organización que te contrató y con la sociedad a la que perteneces entonces a partir de ese momento es que vamos a encontrar en nuestras organizaciones colaboradores que puedan ser realmente productivos en este caso ya ese es un colaborador que va a tener una forma de colaboración placentera lo está haciendo porque sí porque es parte de lo que a él le interesa porque él quiere aportar cuando lo que mueve a la persona es el amor es su certeza de que está conectado con el todo el saber que lo que yo haga aquí impacta allá que lo que yo haga tiene una resonancia que va mucho más allá de este momento entonces en ese momento nosotros estamos frente a un colaborador frente a un empleado que tiene un compromiso genuino consigo mismo con la organización y con la sociedad a la que pertenece y sabemos que cuando una persona un colaborador un empleado logra hacer el trabajo para darle un sentido a su vida y a la vez encuentra un sentido en el trabajo entonces ahí es que tenemos la gente que crea que aporta la gente que no hay que estar haciendo programas de premios permanentes que son muy buenos pero que duran más o menos lo que se gasta el premio más o menos por ahí dura la motivación no me quiero pasar me quedan todavía 20 minutos en los modelos anteriores de productividad en las empresas se fue trabajando con diferentes instancias y hubo un tiempo en que el problema son las empresas las organizaciones y la cultura empresarial ella es la responsable de que la gente llega aquí muy entusiasmada y un tiempo después ya está renegando y ya ha perdido el entusiasmo después llega un momento que dice no, no, no aquí el problema son los dirigentes solo dirigentes porque la organización es buena aquí tenemos todos los recursos mejores ¿verdad? y sin embargo las cosas no llegan el bienestar no llega a los empleados solo dirigentes los directivos entonces curso de liderazgo trabajo de liderazgo porque cada tiempo se fue trabajando pues les tengo una información una noticia nada que ver en este momento todo eso fue cierto pero en este momento son tres elementos primero entra por primera vez en el esquema el empleado o colaborador que siempre se había dejado fuera como un ente pasivo al que hay que motivar al que hay que hacer que produzca pero siempre desde fuera en este nuevo paradigma en esta nueva mirada entra el colaborador pero son son los tres aspectos los responsables del incremento de la productividad y del espacio de bienestar me explico definitivamente la organización tiene tiene que hacer un aporte definitivamente la organización tiene que crear un espacio propicio y pertinente para el desarrollo de las de las labores ¿verdad? para tú tener las herramientas etcétera definitivamente tener una cultura de trabajo tener programas de incentivos ciertamente juegan un papel importante en el bienestar de la gente crear un espacio para que la gente se desarrolle pero con eso solo no es suficiente necesitamos que el individuo el individuo tenga una participación en ese proceso y que él también despierte en su interior el deseo de encontrar su voz se conecte con la necesidad de ser relevante en la organización se conecte con su con su misión de vida y pueda haber en el lugar de trabajo un espacio para contribuir y para desarrollarlo por más recursos que nosotros utilicemos si el colaborador no despierta si él no se conecta desde dentro con su necesidad de desarrollar un proyecto de vida interesante entonces por mucho que haga la organización no será suficiente y un tercer elemento importantísimo es el dirigente tan importante que hay una discusión algunos dicen que la participación en ese proceso tiene que ser 33 sin embargo otros dicen que tiene que ser 30% de la organización 30% del colaborador y 40% del dirigente porque definitivamente parecería que el dirigente tiene un poder de impacto en la organización y en los colaboradores entonces el trabajo tiene que hacerse con la organización tiene que hacer su parte pero también tiene que hacerse un trabajo con el colaborador y con el dirigente las organizaciones que sobrevivirán prosperarán y tendrán un impacto profundo en el mundo futuro serán las que tengan personas completas y nos sentimos completos cuando nos dedicamos a un trabajo que aprovecha nuestro talento y alimenta nuestra pasión definitivamente en el siglo XXI en el nuevo paradigma de la productividad la invitación es a trabajar con el alma con todo el contenido que pueda haber detrás de la frase trabajar con el alma es lo que puede hacer un gran aporte a la transformación de las organizaciones y a la productividad en los lugares de trabajo ¿qué necesita el trabajador de la era del conocimiento de usted como líder como dirigente como persona que tiene un papel un rol que jugar en la gestión humana requiere básicamente cuatro cosas y eso usted lo puede hacer independientemente de que maneje presupuesto o no requiere de que usted le modele es decir que usted le inspire confianza porque si hay algo que se perdió en el siglo pasado en pro del incremento económico fue la confianza por eso muchos de los pensadores organizacionales en este momento hablan de la necesidad de recuperar la confianza entonces usted como dirigente lo que se espera de usted es primero que usted pueda modelar porque además al modelar usted inspira también se ha visto que muchas personas más que seguir a la organización siguen a la persona que los dirige lo que se espera de usted como dirigente como líder es que ayude a encontrar caminos es decir que usted con una visión de futuro pueda ir buscando nuevas formas de estar en el mundo nuevas formas de producir nuevas formas de desarrollarnos se espera de usted como líder un alineamiento es decir que usted apoye ese desarrollo y esa gestión de aquellos que quieren colaborar de aquellos que quieren poner su talento al servicio de los objetivos de la organización por eso ese alineamiento lo que te pide a ti es que tú mantengas el enfoque siempre apoyando a la misión de la organización y de cada una de las personas y por último se espera de usted como líder como directivo como persona que trabaja en el área de gestión humana facultamiento es decir ayudar a liberar el potencial humano que forma parte de su equipo de trabajo su lugar de trabajo al cierre entonces quiero compartir con ustedes una reflexión que me pareció tan me gustó mucho de Bárbara de Angelis en su libro momentos de oro en este libro Bárbara de Angelis habla de que hay que crear momentos de oro en nuestras vidas momento de oro es cuando yo estoy con los nietos míos ¿verdad? jugando a la consulta pues ya mis nietos juegan a la consulta se entran en mi consulta me sientan en el sillón y me hacen preguntas ese es un momento de oro eso no tiene precio un momento de oro es cuando tú ves a tu hijo graduarse cuando tú ves a tu familia crecer esos son momentos de oro y ella habla de los momentos de oro en el trabajo en esas reflexiones encontré algo un espacio un párrafo tan lindo que con esto quiero terminar y quiero compartirlo con ustedes todos nosotros estamos en la tierra con un trabajo que llevar a cabo pero su trabajo no tiene nada que ver con su empleo el trabajo es lo que hace para sobrevivir emocionalmente y para sustentar su espíritu es la lección que ha venido a aprender aquí la sabiduría que ha venido a adquirir es el mapa para su propia aventura en la tierra en su trabajo pasa alrededor de la mitad del tiempo que permanece despierto esto es una enorme cantidad de tiempo y no tiene sentido dedicarlo a hacer algo que no lo haga feliz esto explica por qué somos tantos los que regresamos del trabajo al final de cada día con el aspecto de alguien a quien le ha pasado por encima un camión les resulta familiar es agotador hacer algo de lo que no se disfruta con plenitud en especial cuando uno sabe que al día siguiente tendrá que volver a hacer el alma se alimenta de alegría amor y colaboración en definitiva su trabajo tiene que ver con la creación de momentos auténticos en que podamos llevar a cabo las cosas sencillas de cada día saludar al sol respirar con profundidad maravillarse del milagro del cuerpo hacer sonreír a alguien rascarle la barriga a su perro ver el alma que hay tras los ojos de alguien apreciar un milagro corriente darle las gracias a la tierra por la comida saludar a un pájaro con la mano decirle a alguien que lo quiere y decirle las buenas noches a Dios esa es mi invitación para ustedes que podamos tener cada día nosotros y las personas que colaboran con nosotros momentos de oro en el trabajo muchas gracias espero que esta reflexión enriquezca sus vidas y espero tener la oportunidad de volver a conversar con ustedes buenas noches aplausos gracias gracias Gracias.